Música Dolor en Yotoco por triple homicidio de jóvenes residentes en zona rural. Emergencia en Bernal en Roldanillo. Inundaciones afectaron 15 barrios y dejaron una vivienda averiada. Organismos de socorro en alerta. Gobernadora del Valle visitó el norte del Valle. Entregó obras de Roldanillo y revisó obras de rehabilitación del puente. Siguen las adhesiones al movimiento La Fuerza del Cambio. Fin de semana activo para el candidato Jorge Castaño. En deportes, últimos detalles para los Juegos Departamentales. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues tres personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Yotoco. Las autoridades investigan los autores y móviles de este hecho de sangre. La policía del primer distrito con sede en Buga adelanta las investigaciones del triple homicidio registrado en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de Yotoco. El asesinato de estas personas se produjo en horas de la noche de este domingo, producto de una riña por intolerancia. Las víctimas fueron identificadas como David Obando, Camilo Tavera y José Orlando Torres, con edades de 18, 22 y 26 años. José Orlando fue remitido al Hospital San José, donde llegó sin signos vitales. En avanzado estado de descomposición, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre a la altura de la quebrada Venegas, en el corregimiento de Costa Rica, jurisdicción del municipio de Ginebra, en el Valle. Un traseunte oyó el cuerpo, que al parecer fue arrastrado por las aguas de la quebrada en ese sector. Las autoridades expresaron que el hombre respondía en vida al nombre de Manuel Londoño Jaramillo, de 56 años, oriundo del corregimiento de Costa Rica. Su cuerpo fue trasladado a medicina legal en la ciudad de Buga para las diligencias de ley. Cinco personas fueron capturadas en el corregimiento de Ceilán, Buga la Grande, y en zona rural de Tuluá, por parte del CTI y la Cijín, quienes ejecutaron un operativo según órdenes de captura de las Fiscalías 15 y 55 de Tuluá y Buga. Fueron detenidos dos abogados, un policía activo y otras dos personas presuntamente acusadas de los delitos de uso de documento público falso y fraude procesal y en concurso, con peculado por apropiación. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas causaron inundaciones en el 50% del casco urbano del municipio de Roldanillo. A esta hora se evalúan los sectores afectados. Las intensas lluvias del pasado domingo 9 de junio causaron el desbordamiento del río Roldanillo y una quebrada, superando los niveles de los muros de contención. 15 barrios resultaron afectados con la creciente que ingresó a las viviendas, llenando de lodo los enseres. El barrio San Sebastián fue uno de los más afectados. Una vivienda resultó averiada. Los organismos de socorro activaron las alertas. La CBC previamente había ordenado la descolmatación del río. Una de las retroexcavadoras quedó orillada ante la palizada. Los bomberos y las demás autoridades del municipio evalúan los daños y toman medidas sobre los riesgos de otra posible inundación, pues las lluvias continuarán en las próximas horas. En el Centro Comercial Bicentenario Plaza se realizó la sesión descentralizada del Consejo Municipal, donde se abordó el tema de la estratificación de los barrios El Paraíso, La Paz y Agua Clara. Ante la Corporación Edilicia se analizaron los diferentes aspectos de la estratificación que se ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de La Paz, El Paraíso y Agua Clara. La socialización del proceso que se adelanta y su origen fue el tema principal. Como Corporación Consejo Municipal escuchamos la comunidad, citamos las personas que hoy están en conflicto por un tema de estratificación que indiscutiblemente los ha afectado y que les ha generado temores, inquietudes y que muy seguramente con esta sesión es ese punto de referencia para que ellos puedan acudir a planeación, pedir las rectificaciones del caso, pero queda hoy en el ambiente también de quién es el error, pero además quién va a asumir esos costos que hoy está asumiendo la comunidad en el alza de los servicios públicos. En el caso de ciudadanos que están diciendo que pagaban 60 mil pesos y hoy con una decisión de la estratificación están pagando 190 mil pesos. Son ejercicios que hoy quedan como inquietud y que muy seguramente tocará en este resto de sesiones pues empezar a dilucidar para que la comunidad quede tranquila. Lo otro es que Planesón se está comprometiendo en revisar todos los casos y darle pronta solución. Esperemos obviamente que para el bien de la comunidad esto se lleve agua interna. La comunidad se hizo presente para entender por qué sus viviendas pasaron de ser estrato 1, estato 4 y 5, cuando no cuentan con vías pavimentadas ni saneamiento básico. Son unas órdenes que vienen desde el DANE, unos muestreos que se hay que hacer posteriormente, hay que trabajar, el Consejo Municipal respetuosamente ha pedido documentación de actas y ahí se les ha otorgado. Agua Clara ya está sentado en una mesa de conciliación, entonces va a iniciar, ellos ya iniciaron el proceso de mostreo como se está estipulado para mandarle al DANE. La misma metodología que hicimos nosotros en La Paz, que fue sacar las 120 casas, que no es un secreto para nadie, las convoqué yo, Marta Patricia Tobar, que no soy líder nombrada por la comunidad como Junta de Acción Comunal, sino que me tomé una vocería por medio de 120 firmas. Que por favor, acérquese a la planeación, acérquese a su presidente de Junta de Acción Comunal que está haciendo las cosas bien y sigan por esa ruta. Es la más adecuada, es la más viable porque es la más rápida para mí. Yo ya lo viví, ya lo experimenté, puedo dar fe de eso. Si no vamos a leer vías legales y cuestiones y cuestiones y más cuestiones, no vamos a pasar 20 años y nunca vamos a llegar a nada. Entonces, ese es mi mejor consejo. Ya, Aguaclara, su presidente tiene documentación, por favor acérquese a él y sigan el proceso. Vamos a reunir para que nos salgan este proceso, para que nos salga ligero esta estratificación al barrio El Paraíso. Yo también como presidenta y como líder, le pedí al secretario de Planeación, al director de Planeación, que por favor me le resuelva lo más pronto posible a la comunidad, porque es que vuelvo y repito, ellos tienen toda su razón, porque para nadie es indiferente y son conocedores de que en nuestra comunidad nos falta un buen alcantarillado, no gozamos de una sola calle pavimentada. Es más, en estos recibos ellos nos pagan un invertimiento, se paga un alcantarillado en el cual no gozamos. Y en verdad que, casitas, qué rico, tenemos el caso de una señora Anita Reyes que ya vive de unas arepitas y le llegó un estrato 4. Entonces, la verdad es que sí hay que luchar por esto, porque no es que de pronto esté disgustada por la comodidad que ella tiene en la estratificación La Paz, pero vamos a ver y nuestro barrio El Paraíso es más vulnerable que La Paz y hay personas de más escasos recursos, no aguantarán hambre muchas, pero sí de muchos escasos recursos y casitas que en realidad me parece que ya es como una osadía, ya toca organizar, pero yo estoy segura de que con el director de planeación esto va a ser un hecho y una realidad y también de pronto vamos a tener noticias agradables para esta comunidad de El Paraíso. Más sin antes, pues también darle la gracia a los concejales que de cualquier modo, de un modo u otro, ellos también están ayudando a reclamar los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos y como comunidad. Le estoy sugeriendo a toda la comunidad que se vio afectada con el cambio de estratificación en las empresas prestadoras de servicios, me estoy reuniendo con el director de planeación sobre ese tema. El requisito que me está exigiendo hacia las comunidades de Aguaclara es el certificado del impuesto predial para hacer unas visitas que las van a hacer casa a casa. Le estoy pidiendo a la comunidad, no se dejen llevar por cuentos políticos que no están dejando trabajar a la Junta de Acción Comunal, distorciando los trabajos del líder comunal que es amigo de su comunidad. Y dicen que no me conocen, vivo en el Callejón del Diamante, la comunidad espera que este proceso sea de provecho para definir una problemática que les ha afectado el bolsillo y la tranquilidad en esos sectores. Durante este fin de semana se realizó sin contratiempo una nueva jornada de expedición de pasaportes en Tuluá. Se espera que en los próximos meses la gobernación lidere una nueva jornada en el corazón del Valle. En la jornada que se llevó a cabo durante estos dos días en el Coliseo de la Institución Educativa Julia Restrepo de Tuluá, la oficina de pasaportes de la Gobernación del Valle atendió a cerca de 1.100 personas del centro y norte del Valle. Muy buena, excelente. Yo pienso que la afluencia de público en estos dos días ha sido magnífica. Hemos formalizado cerca de 1.100 pasaportes entre el día de ayer y el día de hoy. La jornada ha sido exitosa. De nuevo le damos gracias a la señora gobernadora, doctora Dilian Francisca Toro, por sacar la oficina de pasaportes a todos los municipios del Valle. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso espere más información. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el centro comercial La Estación Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. ¡Los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Hola, soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico e egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA las carreras de Contraduría Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Licenciatura en Ciencias Sociales, Ingenierías en Agropecuaria, de Sistemas, Electrónica, Ambiental e Industrial, Tecnologías en Logística Empresarial y Agropecuaria Ambiental. Cierre de inscripciones, junio 21 de 2019. En nuestra página web, www.useba.edu.co. Ciencias Sociales, una institución para llevar en el corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.co. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por seguir con nosotros. María Cristina Lesme, secretaria de Salud del Departamento, exaltó la buena calificación para la red pública hospitalaria del Valle. Las declaraciones las entregó en su visita al municipio de Roldanillo. La articulación entre los gerentes de los centros asistenciales con la mandataria seccional ha permitido que seis hospitales del departamento estén entre los diez primeros puestos. De los diez primeros lugares, seis los ocupan hospitales del Valle. El primer lugar lo tiene el Hospital de Versalles. Es para nosotros una gran satisfacción haber encontrado con la señora gobernadora la crisis hospitalaria afectando todos los hospitales y tener hoy prácticamente todos recuperados. En la calificación del riesgo mejoramos sensiblemente. Tenemos la gran mayoría de nuestros hospitales, 38 sin riesgo ya y de riesgo bajo y medio una minoría. Es el resultado de un ejercicio juicioso y de unas gerencias responsables. La titular de la cartera de salud argumentó que se hace necesario mantener estos buenos resultados de la red pública hospitalaria del departamento. El trabajo que venimos haciendo de forma conjunta a la facilidad que nos ha dado la gobernadora de obtener recursos para dar liquidez a los hospitales, pero especialmente de las gerencias acompañadas de estos hospitales que permiten tener hoy resultados satisfactores. La gobernación del Valle adelanta gestiones para que los centros asistenciales no tengan deuda con el departamento y sobre todo en calidad de atención del paciente cuando requieren de atención médica oportuna. Con recursos de la gobernación del Valle se construye la Alameda del Río Tuluá, obra ejecutada por el consorcio Alameda 2018, que tendrá además un puente peatonal de 34 metros de largo sobre la calle 31, que cruza hasta la avenida Gaitán. La Alameda del Río Tuluá es considerada como una obra importante para la economía alrededor del turismo y la generación de ingresos. Bueno, ya ese malecón, yo creo que estamos próximos a terminar, yo creo que vamos como un 95-96% de ejecución, estamos terminando el puente y ya pues con los demás hechos aleaños a la obra, como es la pavimentación que ya está, el tema de las zonas duras, y ahora están terminando ya el puente definitivamente, esperamos que nos pusimos 15 días y ya le hemos finiquitado el tema del contrato correspondiente. La inversión es de alrededor de 3.800 millones de pesos para el embellecimiento de la margen occidental del río Tuluá. No tengo la cifra exacta, pero no hay necesidad, estamos con el valor de establección en el contrato, tanto para la visita como para la interventoría, y creo que se va a ejecutar tal como estaba acordado. Esta obra tendrá además un puente peatonal de 34 metros de largo a la altura de la avenida Gaitán. Pues si lo terminamos los próximos 15 días, yo creo que en un mes estaríamos haciendo entrega definitiva de la obra. La entrega de insumos al sector agrícola y la inauguración de la obra de la avenida ubicada en la vía que de Roldanillo conduce a la Unión, fueron algunas de las acciones que lideró la gobernadora del Valle en su reciente visita a Roldanillo. Dilian Francisca Toro en su visita a Roldanillo entregó una nueva obra para el beneficio de la comunidad del norte del Valle. Estamos cumpliéndole a Roldanillo, al norte del Valle del Cauca, pues por el acompañamiento también del alcalde, del director del hospital, hemos sacado adelante muchas obras de infraestructura deportiva, la avenida, lo que estamos hoy inaugurando en la otra parte de la avenida. La mandataria seccional exaltó el sentido de pertenencia de los habitantes de esta población con las obras que ha entregado. Claro, por supuesto, porque es una satisfacción muy grande haber cumplido. Durante su recorrido por la tierra del alma, Dilian Francisca Toro entregó insumos al sector productivo y agrícola de esta zona del departamento. En el marco de la visita de la gobernadora del departamento a Roldanillo, le fue entregado al gerente del hospital un millonario cheque para obras que permitan mejorar la atención en salud de ese centro asistencial. Los recursos, según el gerente del hospital San Antonio de Roldanillo, serán destinados para remodelación del área de quirófanos y salas de parto de este centro asistencial. Gracias a Dios la hemos cumplido. No he hecho más que trabajar para demostrar que las cosas se pueden hacer, doctora. Este recurso que nos acaban de entregar a través de un convenio es para remodelar el área de quirófanos. Ya intervenimos en el área de cirugía con aire acondicionados y con unas sillas especiales para los acompañantes, para que estén cómodos. Y ahora queremos intervenir quirófanos y salas de parto porque requería, digamos, una inversión allí. Entonces, recursos para infraestructura, para el bienestar de toda la comunidad, no solo de Roldanillo, sino los nortevallecaucanos que asisten a nuestro hospital. Un ciudadano de la tierra del alma resaltó las gestiones y acciones de la gobernadora del Valle en esta zona del departamento. Además, aseguró que estas obras son el resultado del progreso que no debe terminar para Roldanillo. El líder social del municipio de Roldanillo exaltó las acciones que viene liderando Dilian Francisca Toro en esta zona del departamento. Pues la verdad es una gran gestión que se ha venido desarrollando por parte de la gobernadora. Ahora, pienso que ese sentido maternal que tienen las mujeres no lo pierden aún a pesar de estar en gobierno y podemos ver evidenciado un gran aporte que se ha realizado para nuestro municipio, como las obras que se han entregado el día de hoy, gracias también a la articulación entre la alcaldía municipal y la gobernación del Valle. Una muy buena gestión por parte de los dos mandatarios. Roldanillo no debe ser solo reconocido por el Mundial de Parapentismo o el Museo Rayo, sino por sus obras y otras acciones que deben trascender fronteras. Gran parte de las acciones que se realizan en infraestructura son necesarias, embellecen y mejoran el municipio. Estamos en un crecimiento direccionado al turismo, muchos visitantes vienen de otros países cuando tenemos el campeonato de parapentismo y la idea es poderles brindar una muy buena imagen de lo que es Roldanillo, no solo ser reconocidos por el Museo Rayo, el arte, la cultura, sino también dar una buena imagen, una buena impresión en las obras que se entregan el día de hoy. Aseguró además que Roldanillo debe continuar con el progreso de estas obras, que la mandataria seccionará el entregado en esta población del norte del departamento. Por supuesto, el alcalde mismo lo ha mencionado, hace falta un tramo que es la vía entrada a la unión, a la avenida que se inauguró el día de hoy, la avenida del Río, hacen falta también parques biosaludables que están proyectados como para la tercera edad y vendrán también otro tipo de ayudas empalmando con la próxima administración y el futuro gobernador debe hacer un muy buen trabajo con la administración para que esto tenga una continuidad y no se frene el progreso de nuestro municipio y de todo el departamento del Valle. La rehabilitación del puente de Guayabal, que comunica a Roldanillo con zarzal, es una acción que será liderada por la gobernación del Valle. Según la comunidad, en este sector son constantes los accidentes y de eso la Secretaría de Infraestructura del departamento ya tiene conocimiento y es consciente de la rehabilitación del mismo. Con respecto al puente de Guayabal, el puente que necesariamente hemos decidido intervenirlo con una rehabilitación completa, pues esos hechos que veníamos haciendo, esos pachos que veníamos haciendo pues no son suficientes, ya se requiere de un tratamiento especial. Para ello hemos hecho un convenio con la Socaña y el OUNE, los ingenios, los cuales nos han suministrado los estudios correspondientes, ya ha sido evaluado, ya hemos determinado que se requiere una inversión aproximada de 3.500 millones de pesos para reemplazar totalmente la estructura del pavimento, reforzar la superestructura, hacer las barandas correspondientes y pues eso nos conlleva a hacer esta inversión que ya será una decisión definitiva que va a permitir que todo tipo de vehículo que pueda acceder en esta vía transversal que nos comunica la doble calzada con la vía a la panorama, pues tenga, se pueda ser utilizada en su movilidad sin ninguna restricción. Eso se va a hacer pues con los, con el nuevo diseño que se ha hecho del puente en la rehabilitación, en la cual lleva reforzamiento estructural y la, cambiada totalmente la estructura del pavimento. Las tareas profesionales en este puente fueron autorizadas por las alcaldías de Zarzal y el municipio de Roldanillo en conjunto con la gobernación del Valle. Vamos con los indicadores económicos en CNS Noticias. Nos vamos a una pausa comercial, al regreso hablaremos de política en CNS Noticias. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel, sesenta y seis locales en el segundo nivel. Ciento cinco parqueaderos para vehículos, doscientos veinte parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza. El centro comercial que enamora. Rua enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Bicola, piensa en grande. Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Si frut, atrévete. Es por él. La vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial Bodega E10, correo, servicioelcliente arroba barriosisia.com o al teléfono dos veinticinco veinticinco ochenta y uno. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera veintitrés, número veintiséis veinte. Este teléfono dos veinticuatro cero cinco treinta y seis y dos veinticinco ochenta y uno ochenta y uno. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente cien por ciento campestre. Estamos ubicados en Andalucía a doscientos metros de la variante. Vía Campo Alegre, El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F. A base de malta, chontaduro y borojó. Acondicionado con vitaminas y minerales. Ciento por ciento natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física. Elimina la sensación de sueño. Aumenta la energía. Dieciséis años endulzando la Feria de Tuluaja. Plaza del Mecato, Vallecaucano. Un programa de la Cámara de Comercio de Tuluaja. Disfrútenla en la mejor Feria de Colombia. Del veintiuno al veinticuatro de junio. Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Mejor pa' dónde. Por una región, en una sola dirección. Gracias por seguir con nosotros. El precandidato al Consejo de Tuluaja, Carlos Muriel, y un abanderado por la cultura, se unió al movimiento La Fuerza del Cambio con su candidato Jorge Alberto Castaño. Al movimiento de la Fuerza del Cambio se adhirió Carlos Muriel, quien aspira al Consejo del Municipio. El tema principal mío es el arte y la cultura. Yo vivo enamorado, vivo enamorado del arte y la cultura. Y la verdad es que me doy la pela por el arte y la cultura porque conozco la problemática, sé las necesidades que tiene el Departamento Administrativo de Arte y Cultura. A pesar de que nuestro alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román lo ha hecho muy bien, pero queremos seguir fortaleciendo el proyecto y seguirlo haciendo mucho mejor. El candidato a la alcaldía exaltó las virtudes de Carlos Muriel, quien le apuesta a lo social. Y hoy es de tenerlo muy en cuenta, hay que reforzar mucho este tema, porque aquí están los fundamentos también. ¿Para qué? Para apoyar a la sociedad, apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que no se nos desvíen por esos malos caminos, a que hagan las cosas bien, a tenerlos ocupados. Porque yo teniendo qué actividades para que los niños y los jóvenes hagan, pues no van a tener ninguna oportunidad de írselos por los malos caminos que hoy se presentan en muchas partes de Colombia. El acto de adhesión de Carlos Muriel se efectuó este fin de semana en la sede del Movimiento de la Fuerza del Cambio. Dando a conocer sus ideas de campaña, el candidato por el Movimiento de la Fuerza del Cambio estuvo en la zona occidental de Tuluá, recorriendo los principales vías y acercándose a la comunidad con su proyecto de gobierno. Más contento cuando llegamos al barrio, a los barrios, y vemos esa manifestación de parte de la comunidad, esa alegría, ese compromiso que tienen con continuar con el desarrollo de la ciudad. Esa fue la manifestación de todos y hoy fue gracias a que hicimos esta tarea, gracias también a los precandidatos al consejo que nos acompañaron, que están haciendo también una labor muy ardua y están haciendo un posicionamiento. Hoy la gente manifiesta que quiere continuar con la transformación de la ciudad. La mañana del domingo fue aprovechada por el candidato Jorge Alberto Castaño para recorrer las principales vías del barrio San Pedro Claver, dando a conocer su proyecto de ciudad. Claro que sí, todos los días la Fuerza del Cambio sigue creciendo, se siguen uniendo más candidatos a este proceso, porque ven que aquí sí hay el desarrollo y la transformación, aquí ven las cosas positivas, aquí somos los buenos. Con el apoyo de la Clínica Dental Design, se llevó a cabo la jornada de salud en un barrio popular del municipio de Tuluá, en compañía del candidato Marco Arbeláez. El escenario para esta brigada de salud fue el barrio Bosques de Maracaibo, en Tuluá. Bueno, muy contentos de estar hoy aquí en el barrio Bosques de Maracaibo, realizando la brigada en salud oral que hemos venido a hacer en compañía de la Clínica Dental Design. Y bueno, contentos porque la participación de la ciudadanía ha sido espléndida. Hemos visto cómo han llegado muchos adultos, jóvenes, niños, hemos atendido en esta jornada que hemos hecho. Hemos otorgado una realización de limpiezas, lo que se llama la profilaxis, se están aplicando sellantes, se está haciendo valoración odontológica, para de esa manera aportarle a nuestra sociedad y a los padres de familia para que inicien ese cuidado con nuestros hijos en su dentadura. Los habitantes de este sector en la Villa de Céspedes exaltaron las acciones que ha iniciado el candidato a la alcaldía. Necesitamos que llegue a la alcaldía un joven, un candidato joven como Marcos Arbeláez, porque él tiene mucho pensamiento para los tulueños, colabora a la gente y quiero, con la ayuda de Dios y la Virgen de Carmen y todos los santos, que sea el alcalde de los tulueños. Y está respaldado por Jordanal y Arbeláez, que es un gran amigo mío. Muchas gracias. ¿Ya le firmó? Ya le firmé y le firmaré las veces que sea. Marco Alejandro Arbeláez visitará otros sectores de Tuluá, dando a conocer su proyecto de campaña. Luis Eduardo Ayala lideró acciones de remodelación y adecuación al escenario ubicado a un costado de una reconocida institución educativa para beneficio de dos importantes sectores de Tuluá. Con el apoyo del sector privado del municipio, la Junta de Acción Comunal del Barrio Victoria lideró la instalación de seis bancas en el escenario ubicado a un costado del Colegio Gignasio del Pacífico. Este sitio ya es muy reconocido acá en el municipio de Tuluá, viene demasiada gente, más que todos los fines de semana, los sábados y los domingos es para uno muy satisfactorio ver este espacio acá lleno de, con la familia, unida en torno a este sitio, haciendo deporte y recreación. Entonces nos asistía la preocupación de que no había dónde sentarse, pues habían unas bancas que agradecerle a la Policía Nacional, porque ellos fueron los que las construyeron, las instalaron, pero ya estaban muy deterioradas. Entonces la solicitud de la comunidad era este tema, el tema de las bancas y los recipientes de basura. Hoy, gracias a la empresa privada y a unos amigos que se unieron a la actividad, estamos instalando seis bancas en este sector y la idea de nosotros es seguir en la gestión para conseguir más bancas para el beneficio y la comodidad de la comunidad. El líder comunitario lideró estas gestiones y exhortó a las comunidades de los barrios Fátima y Victoria a cuidar estos elementos. Muy importante, aquí como ustedes pueden observar, hay un grupo de jóvenes también, de líderes que están comprometidos acá con este sector y la idea es involucrar a la comunidad en estos eventos para que haya un sentido de pertenencia, porque cuando uno construye las cosas, cuando le cuesta construir las cosas, uno se empodera de ellas y ese es el llamado que nosotros le hacemos a la comunidad, que se empoderen de este espacio que era necesario para la comunidad, porque lamentablemente el barrio Victoria, el barrio Fátima, unos barrios tan populares y tradicionales, nos habíamos quedado sin este espacio y acá ya lo estamos recuperando. El líder comunitario espera que estos trabajos ejecutados en este sector perduren para la comunidad. La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente extendió una especial invitación a los habitantes del municipio a utilizar la bicicleta como medio de transporte, en el marco del Día Mundial de la Bicicleta y el Medio Ambiente. La SEAMA se vinculó haciendo parte de la estructura de planeación, organización y ejecución del Día Mundial del Medio Ambiente y de la Bicicleta aquí en Tuluá. Oficialmente el Día del Medio Ambiente se conmemora a nivel mundial el 5 y la bicicleta el 3 de junio, pero a partir de hoy y gracias a la Administración Municipal, a empresas y a la SEAMA y otras instituciones públicas y privadas de ahora en adelante, el 7 de junio aquí en Tuluá, se va a conmemorar el Día de la Bicicleta y el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿El mensaje a la comunidad? El mensaje a la comunidad es muy claro, hay que seguir conservando, ante todo valorando, protegiendo y conservando los recursos naturales, el agua, el bosque, la naturaleza, el suelo, el aire, el clima, la lluvia, el sol, todo lo que nos rodea, que hace parte del componente ambiental de nuestro planeta y de nuestro municipio, de nuestro país y de nuestro departamento del Valle del Caco y por ende el del municipio de Tuluá. ¿Cómo se vincula la gente participando, protegiendo el medio ambiente y también haciendo uso masivo, personal y colectivo de la bicicleta para aportar a la salud individual de cada uno de nosotros los habitantes y también contribuyendo a no seguir aportando negativamente al tema de cambio climático, disminuyendo los gases a efecto invernadero con el uso de la bicicleta? Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega que Libanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, construyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Fuertes, valientes y amorosas. Llegó el momento de consentir a la reina del hogar. Y Surtitez tiene todo para sorprenderlas. Hermosas blusas, jean exclusivos y cómoda ropa interior. ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez? Demuéstrale cuánto la amas. Surtitez, bueno, bonito y barato. Surtitez, tienes ropa. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen, 100% natural. Un producto de Santa Natura. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Entre los verdes cañadosales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Seguimos con los deportes en CNS Noticias, pues a esta hora se disputa el partido entre Cortulua y el Deportivo Pereira. Uno de nuestros compañeros se encuentra en el Coliseo de Feria, donde los que no pudieron asistir lo disfrutan en pantalla gigante. Adelante. Hola, Caterine, televidentes de CNS Noticias. Yo a esta hora los saludo desde el Coliseo de Feria, es Manuel Victoria Rojas del municipio de Tuluá, donde la hinchada tulueña se ha reunido en este punto para vivir la fiesta del fútbol, donde Cortulua tiene la ventaja de dos por uno ante el Deportivo Pereira y hoy quiere mantener este resultado o ampliarlo si se da el caso para lograr ser campeones. Me acompañan Carlos Alvarado y Andrés Calle, dos hinchas, dos guerreros que representan esa afición de Tuluá. Buenas noches. ¿Y cuál es el resultado de hoy? Buenas noches a los televidentes de Tuluá, a los cortulueños. Hoy el resultado, Cortulua va a repetir el marcador que se logró acá. Vamos a ganar 2-1 en la propia casa de los Matecañas. Muchas gracias. Quédenseme ahí, yo les sigo preguntando otras cositas. Andrés, buenas noches, gracias por invitar la invitación de CNS Noticias. ¿Importante lo que han hecho hoy, Cortulua, hasta el momento? Oye, muy importante lo que han hecho ahora con el nuevo técnico que tenemos, que es Mayer Candelo, muy bueno. Ha sido un jugador del cortulua y ahora es el técnico del corto y ha hecho buenos resultados con el cortulua. Ahorita estamos en la final, estamos ganando 2-1. Estamos ahora en Pereira. No fuimos a Pereira por causa de unas circunstancias, pero listo, acá lo estamos acompañando como siempre y vamos a ganar, como siempre, vamos a ganar. ¿Cuál sería ese marcador para hoy en Pereira? 2-0, 2-0 ganando el cortulua. ¿Coles de quién? De Murillo y de Roa. Muy bien. ¿Quién marcaría los goles hoy, Carlos? Bueno, hoy por los goles obviamente van a ser de Sebastián Herrera y van a ser de Roa. Muy importante que cortulua sea campeón, poder anhelar ese ascenso. No, sí, claro, porque es que el equipo lo merece. Los muchachos se esforzaron mucho este semestre. El profe Mayer recibió un equipo pues en muy buenas condiciones. Además, pues tuvo malos resultados, por decirlo así, pero tuvo la fortaleza de levantar el equipo y llevarnos a darnos esta alegría de estar disputando una final del primer torneo de ascenso. ¿Usted considera que es vital la compañía de la hinchada tulueña? Claro, siempre. El factor moral es un determinante importante en el campo de batalla y también en el deporte. Un equipo que se siente acompañado es un equipo que tiene un mejor rendimiento. Y eso se está demostrando en los últimos partidos en donde hay una asistencia masiva de la hinchada al 12 de octubre. Andrés, permítame preguntarle. ¿Usted también considera que es importante que la hinchada de Tuluá acompañe al equipo? Obvio, obviamente. Eso es un apoyo muy grande para ellos. Sabiendo que la hinchada siempre está con ellos ahí de corazón. Ganen o pierdan. Siempre. ¿Está representando usted como guerrero también? Guerrero del Cortuloá, mil veces y siempre. Ahí estamos para siempre con el corto. Andrés, muchas gracias por estar en esta noticia. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Carlos, muchas gracias por estar en esta noticia. ¿Y cuál es ese mensaje? Pues a que invitemos a la gente que disfrute el fútbol en paz porque este fútbol es una fiesta. Nosotros somos unos guerreros, pero no porque seamos violentos, sino porque representamos esa fuerza, ese coraje que representa al cortulueño. Y vamos al 12 de octubre, que esto es una fiesta. Es un momento de alegría. Hay que celebrar. Entonces, cortulueños, acompañemos al equipo corazón. Que vamos, por ese camino que vamos, vamos a lograr ascender a la primera. Esta es la información en compañía de estos dos guerreros, quienes representan a la hinchada tulueña. Y se espera que el equipo cortulua de darse el título para el equipo tulueño, pues lleguen al estadio de Tulua y hagan un recorrido principal por las principales vías del municipio. Esta es toda la información que tengo por informarles hasta ahora. Soy Rubén Gómez, para CNS Noticias. En dos municipios del Valle fueron entregados escenarios deportivos que permitirán dinamizar el deporte en estas dos poblaciones. Carlos Felipe López, gerente de Indervalle, exhortó a las comunidades a tener sentido de pertenencia por los escenarios. En el municipio de Roldanillo, el Instituto Departamental del Deporte entregó obras de adecuación en la cancha sintética en el parque recreacional y el encerramiento de la cancha de fútbol ubicada en la calle Séptima entre carreras Primera y Segunda Norte. Sí, de verdad que hoy Roldanillo se viene totalmente fortalecido con un sinnúmero de obras de infraestructura deportiva que marcan la diferencia para el desarrollo deportivo. Un alojamiento de pesas, una cancha sintética en el parque recreacional, un parque recreativo en el corregimiento del Palmar. Digamos que todo esto son obras de infraestructura que benefician a la comunidad, pero por supuesto que van encaminados a lo que hemos hecho a través de Valle Oropuro para seguir fortaleciendo el deporte a nivel departamental. Indervalle hizo entrega además en el municipio de San Pedro, centro del Valle, de la adecuación de la primera fase del estadio y la construcción del parque biosaludable. Sí, en San Pedro estamos haciendo la cancha de huaqueros, que estará próximamente ya en inicio de obra, la de San José, que es una inversión también bastante amplia, y estamos haciendo la cancha de fútbol, que es totalmente en grama, prácticamente un estadio, con una inversión bastante amplia, pero que va a permitir el desarrollo deportivo de esta disciplina que viene teniendo un gran ascenso para el municipio. El titular de la cartera del deporte en el departamento extendió la invitación a las comunidades de estos dos municipios a cuidar los escenarios deportivos entregados por la gobernación del Valle. El gerente de Indervalle entregó detalles de lo que serán las gustas regionales a realizarse en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Los zonales clasificatorios de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales Valle Oro, Puro Buenaventura 2019 iniciaron con pie derecho. Los Juegos Departamentales tienen la participación de todos los municipios, todos se inscribieron, todos vienen con un muy buen nivel deportivo, van a tener el inicio desde el 11 de julio más o menos hasta el 2, 3 de agosto, y por supuesto vamos a ver la fuerza entre Uga, Tuluá, Cartago, Cali, por supuesto, Palmira, Jumbo, que vienen teniendo una bastante inversión en el deporte y que esperamos también porque Rondanillo en los últimos Juegos Departamentales tuvo una excelente participación, así que esperamos que esto se mantenga. Una millonaria inversión se adelanta en escenarios deportivos en Buenaventura para estas justas regionales. No, no, novedad es que pues obviamente va a ser en Buenaventura, hace muchos años no se hace en Buenaventura, estamos haciendo una inversión de 4 mil millones en escenarios deportivos para Buenaventura y esperamos pues tener un muy buen rendimiento deportivo. Que gane el mejor. En condición de local, Tuluá Fútbol de Salón logró la primera victoria en el torneo profesional en tres fechas disputadas. Los dirigidos por Tomás Gutiérrez sobresalieron ante un aguerrido equipo proveniente de la tierra opita. En un vibrante partido la selección de Tuluá Fútbol de Salón logró una sufrida victoria ante su similar de faraones. Yo creo que era un partido más de físico y de sentimiento por las camisetas que los dos equipos estaban defendiendo. Se trabajó toda la semana, fue un partido planteado a presión y era una de las dos, se reventaban ellos físicamente o nos reventamos nosotros. Yo creo que en el primer tiempo hicimos el trabajo, ese equipo físicamente se cayó y bajó mucho para el segundo tiempo. En el segundo tiempo contamos con la no fortuna de que nos acumulamos muy rápido. Entonces fue algo a favor de ellos, pero el partido se dio allá al último. Ellos con el balón, pero yo creo que el trabajo que hizo el equipo durante los 40 minutos fue decisivo en el desgaste de ellos y en que hoy sí las que tuvimos las metimos. El equipo del Corazón del Valle sobresalió ante un aguerrido equipo Pita. Gracias a Dios, como siempre, como te dije ahora 15 días, todos se lo vemos a Dios. Era el trabajo, era el trabajo, había que ganar de local, hacernos a los primeros puestos y bendito Dios, mano, sufrido pero compensado, mano. ¿Una destacada actuación suya en este compromiso, el cual le permitió que el equipo visitante no siguiera marcando? El trabajo, el trabajo, lo rescatamos todos los días. Somos 18, con el cuerpo técnico somos más o menos 24 y todos trabajamos para el mismo lado. Entonces esto es trabajo no solo mío, sino de todos mis compañeros. Los visitantes por su parte reconocieron la supremacía del Quinteto Tulueño y ahora visitarán a la selección de Nariño. Sabíamos que era un partido difícil de principio a fin. Es un equipo que hace un gran desgaste físico. Esta noche fuimos muy imprecisos para contener o la tenencia de la pelota, fuimos muy imprecisos. En el último cuarto también hubo mucha imprecisión, faltó mucha eficacia y pues toca levantar la cabeza y mirar ya para adelante. Yo creo que el balance es negativo para nosotros, ya que digamos ellos, nosotros pudimos subir un poquito más el balón pero ellos hicieron los goles, así es el fútbol y ese es el balance. Esta es la primera victoria de la selección de Tuluá Fútbol de Salón en sus tres primeros compromisos disputados. Su próximo encuentro será en condición de visitante ante el milagroso de la Ciudad Señora. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766-320-688-4650 Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 925-0973. Celular 316-098-6844. Seguridad Segal. Para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Estudios. 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 Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero. Me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. Ah, el 2507. Yo también jugué el mismo número. Ay, lo felicito, mi hermano. Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponele mangoviche sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? Le pone el sabor. Ponele sabor. Ponele blanco. Gracias por seguir con nosotros. La señora Lilia Mercado estuvo de cumpleaños en CNS Noticias. Le deseamos muchas felicidades en unión de todos sus familiares y amigos. Les tenemos algunos aparte de la celebración de esta fecha tan especial. Una tía se hace ser importante en la vida de los sobrinos. Puede ser madre, hermana, amiga con un vínculo tan estrecho que perdura para siempre. Así es la señora Lilia Mercado, tía de nuestro gerente Jalola Augusto Rojas Manzano, quien disfrutó de su cumpleaños inolvidable en el que recibió la primera serenata de su vida de parte de su nieto. Todas las amigas del grupo me acompañaron, Patricia Peñaranda, que es la amiga de la mamá de él. Aquí estuvieron también y pasamos un rato bueno, comidita como pobre. Rodeada de sus amigos y familiares, esta mujer recibió todo el amor que está acostumbrada a brindar a sus seres queridos. Claro que sí, muy buenas noches. Pues la verdad estamos muy orgullosos y gustosos con el mariachi del norte. Mi nombre es John Freddy Sánchez, pues de haber traído unas bonitas canciones para la señora María Lilia Mercado. De verdad, muchas felicidades, Dios la bendiga y esperamos que haya disfrutado de la serenata con el mariachi del norte. Un abrazo y mil bendiciones. Bueno, en este momento a Lilia quiero de verdad felicitarla porque ha sido una compañera en el grupo hace más de 25 años, que pertenece al grupo que yo coordino. La verdad que ha sido muy bella persona, la queremos mucho, la extrañamos mucho cuando está enfermita y no puede ir. Y se ha convertido en una hija más para mí. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí acompañándola, celebrándole los cumpleaños. Estamos con parte del grupo, ¿no? Porque, pues no está todo el grupo, algunas están enfermitas y no pudieron venir. Pero la verdad que sí, estamos todas muy contentas de poder estar aquí celebrándole a ella los cumpleaños, después de que acaba de pasar una crisis bastante delicadita. Y estamos contentas porque se está recuperando. Bendecida con un año más de vida, Lilia Mercado disfrutó de una gran fiesta, en la que con abrazos, besos y regalos, celebró una nueva vuelta al sol. Una mujer de aproximadamente 50 años de edad, al parecer, intentó lanzarse al río Tuluá en la mañana de este lunes 10 de junio. Varias personas que pasaban por el puente alertaron a las autoridades y organismos de socorro, quienes de inmediato actuaron para persuadir a la asustada mujer. A esta hora es atendida en un centro hospitalario de la ciudad, donde permanece bajo observación médica. Con el propósito de seguir apoyando obras sociales en el municipio, se efectuó un festival de comidas organizado por el Club Rotario en la Villa de Céspedes. Positivo es el balance del segundo festival de comidas a beneficio de las obras sociales que realiza el Club Rotario Tuluá. Estamos muy contentos por la respuesta de toda la comunidad del centro del Valle, que han acogido el llamado del Club Rotario Tuluá, porque saben que este tipo de eventos lo hacemos con el alma, con el corazón, además por un muy buen propósito, que es apoyar cada una de las instituciones sociales que tenemos en el municipio. Nosotros con estos recursos vamos a seguir apoyando a las instituciones de niños, de jóvenes y adultos. Entonces se ven el resultado, confían en el trabajo que el Club Rotario Tuluá hace en la ciudad y estamos muy contentos por ello. Los recursos de este festival serán destinados a seguir fortaleciendo las obras sociales del club. Los resultados son las obras que podemos llegar a realizar con todo lo captado aquí. Hace más o menos unos 10 días entregamos la remodelación del área de juegos del Centro de Educación Especial Tuluá, gracias a eventos como este pudimos realizar y que más niños se van a ver beneficiados con estas obras. Entonces lo que queremos es que a partir de este evento vamos a tener muchísimas más obras en esas instituciones que tanto lo necesitan. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas, sino el problema de raíz Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% Natural Un producto de Santa Natura Atrévete a vivir la experiencia Glamazon Store El glamour y la comodidad en un solo espacio Acércate y corre el riesgo de enamorarte de ti misma Centro Comercial Herradura Local C1415 Asesoría Profesional Síguenos en redes sociales Ah, pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés Se lo dieron Me voy La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana a 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Hola a todos y todas Bienvenidos a nuestro espacio A las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones Que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión Y el mejor servicio de internet Estuvimos con nuestros usuarios manizalitas En un increíble campeonato nacional de roller derby Un deporte que se destaca sobre todas las cosas Porque es practicado solo por mujeres Que buscan divertirse y recuperar igualdad Nacional de roller derby Fue el evento que Legón Telecomunicaciones patrocinó En la ciudad de Manizales Donde mujeres jóvenes de diferentes departamentos del país Tuvieron encuentro con sus patines En la pista del Coliseo Menor Ramón Marín Vargas Estamos desde la ciudad de Manizales Compartiendo un espectacular torneo El Legón Telecomunicaciones Acompañando siempre los deportes Acompañando a los jóvenes Los jóvenes que son nuestros futuros deportistas A los extremos de todas las modalidades que manejamos Para Legón Telecomunicaciones es muy importante Hacernos partícipes de este evento Son tres días que llevamos en la ciudad Patrocinando el Rolling Derby Un torneo de magnitudes nacionales En este torneo estuvieron jugando Bogotá Bonebreakers Rock and Roller Queens Combativas Revoltosas Valkyrias Cyberlings Y Violet Attack Bueno, el equipo ganado son Bogotá Bonebreakers Ellas tienen un recorrido amplísimo en el Roller Derby Llevan como 10 años jugando el Roller Derby Se entienden sin hablarse Entonces eso es fenomenal y es muy importante Y tienen estrategias muy consolidadas Entonces eso las hace ser las mejores de Colombia Y este deporte es de aprender a reconocer errores De escuchar y de saber comunicarse ¡Suscríbete al canal! Es un deporte de contacto Que requiere de muchas habilidades y destrezas Como agilidad, estrategia, fuerza Pero sobre todo mucho trabajo en equipo Porque es un deporte que se juega entre dos equipos Bueno, primero que tenga mucha motivación Porque patinar es delicioso Cualquier disciplina del patinaje Va a ser muy productiva Y va a ser algo muy positivo Para un joven o para un niño Porque igual es un deporte muy exigente Mucha disciplina El deporte requiere disciplina Y también eso le ayuda a uno a desarrollar Otras habilidades para la vida Creo que lo que más necesita son ganas O sea, si uno quiere practicar un deporte Tener en cuenta que ser deportista de altos rendimientos es duro Pero que con disciplina todo se puede Entonces con motivación y disciplina es como lo más importante Desde el quinto torneo nacional de roller derby Les enviamos un saludo muy especial A los jóvenes de Legón Telecomunicaciones En esta branja, tu espacio Un saludo a todos los amigos de Legón TV Que vean mucho el roller derby Que conozcan el deporte Que se animen a practicarlo Gracias Legón Espero que les haya gustado tanto esta cápsula como a mí Recuerda que si tienes algún talento, pasión o habilidad Que quieras compartir con nosotros Es muy sencillo Solo tienes que escribirnos un correo al que aparece en pantalla Y podrás ser el próximo protagonista de tu espacio de Legón TV Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia Te invito a que...